Antes, Santi Juncal y su columna de Política Internacional en una semana movida para el mundo. Santi, buenas tardes. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Volvemos a Estados Unidos? Vamos a hacer una pequeña fe de rata sobre Estados Unidos porque el otro día yo mencioné que el triunfo electoral de Trump hacía que él asumiera el 20 de enero del año que viene, lo cual es correcto, y entregara el poder el 20 de enero de 2029, salvo que pudiera ser reelecto. Sí. Pero bueno, no puede ser reelecto. Había un error de mi parte porque la enmienda 22 a la Constitución de los Estados Unidos impide que cualquier presidente pueda ocupar el cargo por más de 8 años. Ah, mirá qué dato. Sí, yo tenía en la cabeza la idea de que si había ocupado por 4 años, después podía, mandato mediante de otro presidente, sí extender su mandato por 8 años, digamos, o sea, poder ser reelecto nuevamente. Estoy seguro de que la mayoría de la gente tampoco lo sabía, Santi. Bueno, está bien, pero... Le estás aportando un dato importante. Sí, lo cual también marca la limitación que va a tener, ¿no? O sea, su horizonte político implica que no va a poder ser reelecto. De alguna manera empieza desde ahora también la idea del pato rengo, si se quiere. Hay que ver también cómo sale la legislativa de 2026, pero es un atenuante, ¿no? Bueno, después también él podría querer cambiar a la Constitución. Porque tiene todo el poder. Todavía no se sabe qué pasó con la Cámara de Representantes. Se siguen contando votos, quedan algunos escaños ahí por, o algunos lugares, algunas bancas, mejor dicho, por definir, pero podría llegar a tener también la mayoría en diputados, como ya se aseguró en el Senado, Trump, ¿no? Además de la Corte Suprema mayoritariamente conservadora, con 6 jueces que tratan y suelen votar a su favor en general. ¿Ya se sabe algo de la conformación de su gobierno? Más allá de que va a tener algún rol importante, Elon Musk. Elon Musk. Bueno, hay nombres en danza. Como decíamos el otro día, anteayer justamente, no serían en gran medida los mismos que fueron parte de su gobierno, porque muchos de sus funcionarios se fueron con críticas y ha tenido peleas con ellos. Algunos dicen que es un fascista directamente. ¿Cómo, cómo? Uno dijo que es un fascista. Sí. Su ex jefe de asesores. Sí, 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 de todo le han dicho. Mentiroso, fascista, de todo. Psicópata, es decir, ha habido críticas para todos los gustos de parte de quienes estuvieron al frente de puestos muy importantes de poder, primeras y segundas líneas en su momento, en el gobierno que ejerció entre 2017 y 2021. Ahora trae otros peores. Sí, y de otros estratos, digamos, ¿no? Bueno, Kennedy también, el que iba a ser candidato, Robert Kennedy, podría llegar a ser ministro de Salud, un negacionista de las vacunas, del poder de las vacunas. Sí. Digo, hay otras figuras que vienen de las redes sociales. Va a ser una conformación diferente y muy probablemente va a estar sostenida en lo que no es el establishment histórico del Partido Republicano, que, como decíamos también otro día, ¿no? De alguna manera perdió en esta elección también, porque él se puso en el bolsillo del partido, a su mano, en el partido del elefante. ¿Qué más, Santi? Bueno, vamos a Bolivia, Alex. Si te parece, porque hoy se cumplen cuatro años de la asunción de Luis Arce como presidente de Bolivia, en un contexto de crisis política y económica muy profunda en el país vecino. Allá duran cinco años las presidencias. Allá duran cinco años las presidencias y el año que viene va a haber elecciones, en agosto. Ah, por eso se está picando tanto la cosa. Por eso se está picando, aunque viene picándose casi, te diría, desde septiembre de 2022, aunque incluso desde el principio del gobierno de Arce ya hubo diferencias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la conformación del gabinete, el evismo hizo críticas en ese momento, pero hubo una convivencia del MAS y progresivamente, desde, como te decía, la segunda mitad de 2022 a esta parte, se vino pudriendo bastante la relación al interior del partido de gobierno y en los últimos días, yo te diría que estalló por los aires. Ahora vamos a hacer un repaso breve de todo esto, pero lo que hubo básicamente en los últimos 24 días hasta el miércoles pasado fueron cortes de ruta y caminos y protestas en diferentes partes de Bolivia, sobre todo en la zona de Cochabamba, donde tiene su base política más fuerte Evo Morales y en ese contexto, días después de que se largó este corte de rutas, que esto fue el 14 de octubre, días después estuvo el intento de asesinato o el montaje, digamos, según el gobierno de Arce, al propio Evo Morales, el 27 de octubre a la mañana, el domingo 27 de octubre, lo que dijo Evo Morales ante esa situación fue que si no había sido Luis Arce el que lo había mandado a matar, entonces igual tenían que renunciar su ministro de gobierno y su ministro de defensa. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera eran responsables de su seguridad, digamos, ¿no? Sí, bueno, fue una balacera. Ahora vos fijate el nivel de podredumbre al que llegó esta relación, ¿no? Sí, sí, 14 tiros al auto. 14 tiros al auto, pero además lo que está diciendo Evo Morales es que si no fue Luis Arce, como diciendo, está la posibilidad que haya sido él mismo el que lo mandó a matar, la misma persona a la que él apoyó entre 2019 y 2020 para que sea su candidato a presidente, en el libro que escribió Evo Morales en ese momento, Volveremos y Seremos Millones, dijo que Luis Arce era un tipo que no iba a traicionar nunca porque había sido parte del proyecto, había sido su ministro de Economía durante más de 10 años y había llevado a la economía boliviana a una situación que incluso hasta mereció los elogios del Fondo Monetario Internacional por su saneamiento de las cuentas públicas. Bueno, es cierto eso. Bolivia creció sin déficit fiscal, con superávit, aumentando sus reservas, manteniendo su moneda fuerte incluso y generando una transformación social que ningún otro proceso político del ciclo progresista de América Latina generó. Exacto, creo que sí, que es el que más logros ha generado. Bueno, ahora estamos en una situación completamente inversa, porque hay escasez de divisas, mercados paralelos, una especie de semi-corralito, porque no pueden sacar los bolivianos hasta cierta cantidad de dinero, digamos, por mes. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y una situación en la cual hay escasez de combustibles en diferentes puntos del país. De hecho, las protestas que se iniciaron, como te decía, el 14 de octubre, ahora vamos a ver por qué, y que generaron paralización de buena parte del país, sobre todo en Cochabamba, pero que hacían que no se pudiera pasar del oriente hacia el occidente de Bolivia en ningún caso prácticamente, incrementaron lo que ya era un problema de antemano. O sea, la escasez de combustible ya venía existiendo en Bolivia y escasez de alimentos también en diferentes puntos del país. ¿Por qué se inicia, volvemos al punto, justamente el 14 de octubre, estas protestas? Bueno, esto tiene que ver con la denuncia por estupro y trata de personas que pesa sobre Evo Morales por haber tenido, al parecer, una relación con una menor de edad, un adolescente de 16 años, que, bueno, justamente, en la medida que activó la justicia esta denuncia, que en realidad ya venía desde el momento, o ya había sido planteada en el debate público, desde el momento en que Janine Áñez, la golpista que estuvo como presidenta entre 2019 y 2020, digo, ahora se aceleró el proceso y hubo una instancia judicial a la que tendría que haber acudido Evo, justamente para responder por esto, no acudió y eso disparó una orden de captura que, bueno, justamente, disparó a su vez estas protestas a lo largo y a lo ancho de Bolivia. Claro, él dice, me quiere meter preso, Arce es parte de eso, y ahora le agrega la acusación de me quiere matar también. Exactamente. Está todo roto. Está todo completamente roto y uno puede decir, bueno, evidentemente está servida en bandeja Bolivia para que vuelva a la derecha. Casi 20 años estuvo en el poder el MAS, digo, va a cumplir 20 años dentro de un año y pico. Lo que pasa es que la derecha no consiguió articular una propuesta electoral. A eso iba a ir. Está totalmente fragmentada, a río revuelto ganancia de pescadores, se suele decir, bueno, hay tantos potenciales candidatos que hacen que, incluso algunos con un sesgo regional muy fuerte, digamos lo que es Santa Cruz, pero también está Tuto Quiroga, están personajes como el coreano que se presentó en su momento en la selección de 2020, un coreano derechista que también podría llegar a presentarse, pero digo, hay otras figuras que pueden querer tomar partido de esta situación y a la vez lo que generan es fragmentar aún más a la derecha. Por lo tanto, la situación es totalmente incierta. Como te decía, en agosto del año que viene recién va a haber elecciones y hoy hubo un bochorno total en el Parlamento, porque justamente iba a presentar su informe del cuarto año de gestión, Arce, ante la Cámara de Diputados, ante la Cámara de Senadores, y le revolearon cosas, hicieron destrucción de arreglos florales que había ahí en el propio Parlamento, diputados y senadores evistas, y justamente pidió disculpas por este bochorno Arce, una situación inédita prácticamente, que no se había visto a este nivel, no pudo dar su discurso de gestión, y este es el nivel de conflictividad en el que se mueve una Bolivia que, como te decía, está azotada económicamente, pero también desde el punto de vista político, muy signado por esta lucha de poder que es resultante facciosa a este punto, digamos, ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, me dice Cacu que también tenés algo de Alemania. Sí, tengo algo de Alemania, y es que justamente el miércoles, muy opacado por el resultado del triunfo republicano en Estados Unidos, se rompió la coalición de gobierno, la famosa coalición del semáforo, porque involucra a socialdemócratas, a liberales del color amarillo, y a los verdes, que bueno, el color verde, obviamente, ¿no? Bueno, se rompió, ¿por qué? Porque Olaf Scholz, el canciller alemán, destituyó a Christian Lindner, el ministro de Finanzas, muy apegado siempre a la tradicional óptica de no avanzar en ampliaciones presupuestarias en Alemania, lo destituyó, esto es algo que se venía incubando desde hace meses ya también, y bueno, esto implica que el propio Scholz haya pedido una moción de confianza al Bundestag, al Parlamento Alemán, que no se la va a dar, o sea, la va a rechazar seguramente porque está en un nivel de imagen negativa muy alta el gobierno, y eso va a disparar un llamado de elecciones anticipadas. Las elecciones son en septiembre de 2025 en Alemania, pero ahora, en esta situación tan inédita para la historia alemana, va a ocurrir que, o sean en marzo, después de que se rebote esa moción de confianza, o sean incluso en enero, porque en este momento hay negociaciones al interior del Bundestag, entre lo que quedó el socialismo alemán y la centro-derecha, digamos, los demócratas cristianos, para ver si le aprueban ciertos proyectos a Scholz, y avanzan recién en enero con este pedido de confianza, o incluso hay elecciones anticipadas que pueden llegar a ser en enero mismo. Este es el nivel de crisis que se está viviendo en la principal potencia europea, en un momento en el que, bueno, justamente como te decía, quedó opacado por el triunfo de Trump en Estados Unidos el miércoles, ¿no? Realmente impresionante el panorama que has hecho, porque de Bolivia a Alemania, pasando por Estados Unidos, da cuenta de ese momento de crisis internacional. Sí, de alguna manera sí. Santiago Juncal, nuestro columnista internacional, como cada viernes acá, gracias Santi. De nada.